Yaluka Baki Foto, Instagram y Aluka Baki el excéntrico multimillonario, Yaluka Baki subió un video en su cuenta de Instagram bailando a ritmo de la música de gente de zona, como lo acostumbra a hacer y como era de esperarse la grabación se ha viralizado en todas las redes sociales. Lo que no se esperaban sus espectadores era que se le viera dándole un beso en la boca a una mujer con la que se ha mostrado en últimas fechas en Instagram. Se trata de una modelo y presentadora venezolana llamada Sharon Fonseca, con el mencionado beso se confirma que entre ambos hay mucho más que una amistad. Cuando iniciaron los rumores de romance en abril pasado y luego de su tan sonada ruptura con Ariadna Gutiérrez, el millonario apareció feliz con su nueva conquista. Fue la misma Sharon Fonseca, compartió la primer instantánea de la pareja en las redes sociales. En la imagen se logra apreciar un sutil roce de manos y una amplia sonrisa en el rostro de ambos que sugieren mucha picardía. Como ya es costumbre, Gianluca aprovecha para exhibir sus lujos, y en esta oportunidad, la que sería su nueva adquisición, aparece a su lado a bordo de una moto con Sidecar de los años 60 en Miami Beach. A Gianluca Bacchi se le conoce por ser un joven de 50 años que vive la vida de la manera más desenfadada posible. A este inversor, modelo y directo europeo le gusta estar siempre bien acompañado por féminas y en esta oportunidad optó por una latina. En el pasado, el multimillonario sostuvo una relación con la modelo italiana Giorgia Gabriel por cerca de tres años. Tuvo un apasionado pero fugaz romance con Miss Colombia 2014, Ariadna Gutiérrez y ahora, parece que Sharon Fonseca estaría en la mira del magnate. Y a Gianluca Bacchi y Sharon Fonseca nueva novia milionario Instagram.